Será la primera y última vez que te das por Europa, de repente, no lo sé. En cuanto a temas de show, no valió nada, ni los tiktoks de la calle, ni los movimientos pélvicos, no valió absolutamente nada. Pero me cuentan que a Pamela López, que está, no sé si sigue en Trujillo o ya volvió a Lima, dicen que ha recibido un arreglo floral, a ver, unas flores azules. Ay, no, pues no es lo mismo, no es la misma rosa, no es la misma rosa que recibió Pamela Franco para sus cumpleaños, que dijo Jané Barbosa que se las mandó cueva. Vamos a ver qué misteriosas rosas azules ha recibido Pamela Franco. Dice, ay, mira, ahí está, un par de rosas, ¿eso una sola rosa? Dice que las, ah, una sola rosa. Pamela López, ahí están sus redes sociales, no las estamos inventando. Dice, el significado es que simbolizan sentimientos lideradores y de confianza. Esto hace que regalar rojas azules será siempre una buena opción. representan un amor eterno, eterno. Será que vuelves con Cueva y la esperanza de lograr un amor difícil o imposible. Yo creo que es un amor difícil el que siempre ha tenido Pamela López con Cristian Cueva por todos los engaños que la mujer ha tenido y todas las idas y vueltas también que ha pasado ella y en su relación con el futbolista. Pero será que ahora Cueva la está volviendo a engatusar, la está volviendo a enamorar después de que la ha visto, ¿no?, en supuestas saliditas con el Villacorta, con el Iván Villacorta, el orquestano Villacorta de tu tío. Hay más rosas, pero esas ya, ¿esas son tulipanes o qué tipo de rosas son? Ah, son tulipanes y el color es medio rojo o guinda. Ah, en la tarjeta dice excepción. Oye, pero al costado veo, eso no es la camiseta de la Alianza Lima, es eso que es como un, pareciera como un, el tronco de un cuerpo, como el busto de un busto, una taza. Hoy no me digas, Pamela López, que volviste a acceder y lo has perdonado totalmente a Cristian Cueva. Puede ser, ¿no?, que un par de flores, unos cuantos tulipanes, de repente le han hecho recapacitar o no. A Pamela le han hecho recapacitar el dinero que tiene Cueva. Yo creo que más va por ese lado. Y creo que al de las Villacorta tú lo has utilizado absolutamente, de repente, para darle celos a Cueva. Ahora dicen que Cristian Cueva, que ha dicho el mismo Iván Villacorta que Cueva lo llamó para preguntarle qué sucedía en esa situación, qué es lo que pasaba con Pamela López. El mismo Cristian Cueva, el mismo se enreda, porque ya había mandado un comunicado diciendo que era hace meses que estaba separada de Pamela López. Así que, Pamela Franco, encima que tus conciertos no se llenan por Europa, yo creo que esta vez te volvió a ganar la Pamela López. Quédate por ahí a mí.